Y es que a Lourdes Steffen la dominicanidad le corre por las venas. Su objetividad y gispeante personalidad le ha ganado pulso el cariño del público que la ha visto crecer a lo largo de más de 30 años de carrera periodística. El trayecto no ha sido fácil y como todo inmigrante, su llegada a los Estados Unidos estuvo exenta de retos y desafíos. Yo no hablaba inglés, entonces yo vine a hacer una maestría en periodismo y yo era presentadora de noticias en la República Dominicana. La reconocida periodista y madre de un pequeño de 7 años tiene afecto especial hacia el área triestatal. Es que fue la gran manzana, la punta de lanza de su exitoso camino profesional. Bueno, es que para mí Nueva York siempre ha sido como un segundo hogar. Desde que yo era niña, mi familia, mi abuela, que vivía en Brooklyn, era esa inspiración de que yo en los veranos tengo que irme a Nueva York. Y para mí fue un gran reto en lo profesional, siendo corresponsal del noreste de los Estados Unidos, basada en Nueva York para una cadena. Pues obviamente ahí fue donde yo pude poner en práctica todo lo que había aprendido en la maestría. Hace poco más de un año forma parte del equipo estelar de Telemundo como copresentadora del programa El Rojo Vivo, un proyecto en la que la vemos cumplir diversos roles con total autenticidad. ¡Amigos, qué emoción! ¿Qué hacemos de todo? Y eso es lo que me encanta. De verdad que me encanta mucho de este programa y de mis superiores, que me han dejado ser yo en todos los sentidos de la palabra. Y para mí es un honor ser parte de este equipo maravilloso que es El Rojo Vivo, personas que admiro muchísimo detrás y frente de las cámaras. Siempre trato de seguir creciendo, siempre trato de ser mejor que ayer, porque yo estoy muy clara de por qué estoy aquí. Yo no estoy aquí por otra razón que no sea el público. Mi labor es servir y eso es lo que a mí me motiva cada día. No hay cosa más hermosa, y lo digo con toda la humildad posible, que cuando un compatriota me para y me dice, oye, gracias por representarnos. Para mí eso vale más que cualquier premio. Por eso tiene muy claro cuáles son esas características que la definen como buena dominicana. Que yo se baila bien. Mi acento, mi acento. Ay, Dios mío, y mi cultura, mi cultura que no la suelto. Mira, no pueden pasar un par de meses sin que yo tenga que ir a mi país, porque es que es algo que me llama, lo tengo en la sangre, de verdad. ¿Te gusta zancocho o mangú? Me voy con mangú. ¿Y soy dominicana por? Porque Dios me quiere demasiado.